1, 2, 3, 1, 2, 3 Con el sol de la mañana y un mate calentito Me esperan la cocina, mis seres más queridos Con el sol de la mañana y un mate calentito Cocina y piso y barro, árboles por paredes Aquí todos se encuentran a compartir sus saberes Cocina y piso y barro, árboles por paredes Los niños juegan y crean con el alma bien despierta Un mundo de alegría, de revuelta y fantasía Los niños juegan y crean con el alma bien despierta Con un racimo de estrellas el cielo da vuelta y vuelta Entre las en nuestras vidas, corazones, giros y rindas Con un racimo de estrellas la danza de cien copias ¡Saudita! Sincron y afuera de tiempo El fin ya va sucediendo Constructor y agricultor Los comparten su labor Sincron y afuera de tiempo El fin ya va sucediendo Abuelos, hijos y hermanos Llegando con sus encantos Un encuentro que este amor Me enseñó lo que soy yo Abuelos, hijos y hermanos Llegando con sus encantos La tarde perece y en el centro un fuego se prende Soplamos con los hermanos Sincuri de fuerte canto La tarde perece y en el centro un fuego se prende Con un racimo de estrellas el cielo da vuelta y vuelta Entre las en nuestras vidas, corazones, giros y rindas Con un racimo de estrellas la danza de cien copias